bueno señor y usted que nos puede decir acerca del hueveo acá está el señor rudy carmelo con el joven julius no le eches el hd bueno y acá está el foro esto va a salir en youtube ya está ya está avanzado ya estamos presentando todas las cosas ahí está y yo ni qué tal lo podremos subir algún día qué tal está la pepa que le parece usted la pintura hd y pues no voy a hacer como estos gringos que hacen toda la finta se dicen cómo armarlo y al final no arranca no 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 este es otra cosa ya que no lo agarra un chivo que no puede decir su nombre vaya a tener que editarlo el chivo mascarado